hola bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno solteros solteras economía tema económico has estado trabajando mucho tiempo has estado pasando la situación un poquito complicada un poquito complicada pero ahora mismo digamos que todo este tiempo atrás que tú has ido trabajando sembrando sembrando ten paciencia porque estás a punto de empezar a recoger tus cosechas vas a ver resultados los que no tenéis trabajo nuevo trabajo a la vista hay nuevo proyecto para otras personas como un nuevo emprendimiento un nuevo negocio otros vais a recibir alguna ayuda alguna alguna ayuda para estudios para becas una beca o unos estudios te están diciendo que actúes que tengas seguridad que tengas entusiasmo que es el momento para actuar vas a vas a hacer cosas diferentes puede que hasta cambies de profesión empieces a trabajar en cosas diferentes a los que has estado normalmente acostumbrado o acostumbrada a hacer te vas a ver en una en una posición económica bastante mejorada mejora tu posición económica vas a hacer algunos cambios en tu vida en tu persona en 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 tu casa vas a hacer cambios porque digamos que la economía te lo va a permitir algunos vais a obtener un ascenso en vuestro puesto de trabajo y viene el éxito profesional y financiero te dicen también que emplees los recursos con con cuidado que no que no malgastes tu dinero la prosperidad llega ya mismo en un futuro muy próximo muy próximo y muy cercano bueno tema sentimental vienen algunos cambios en tu vida te dicen que empiezas una nueva etapa es como que estás terminando o cerrando un capítulo de tu vida lo estás cerrando o lo has cerrado ya ahora mismo estás en ese momento como abierto abierta a recibir las nuevas cosas que hay para ti te dicen que todo va a ir bien que no te preocupes que todo va a salir de maravilla has tenido este tiempo atrás que hacer o sanar algún dolor emocional por alguna pérdida por algo te has tenido que digamos que sanar un dolor emocional y eso te va a permitir que el amor llegue de una forma inesperada llega una relación romántica ya mismo ya mismo porque digamos que estás en sintonía para avanzar en este sentido bueno y ahora vamos a ver personas que estáis en una relación casados casadas en pareja vamos a ver tema económico economía tema económico vas a hacer cosas diferentes extraordinarias que te van a asombrar llegan momentos de cambio de cambio de cambio de trabajo de cambio de puesto es que es como que se abren los nuevos caminos es como que una nueva vida está apareciendo delante de ti va a aparecer delante de ti nuevas opciones nuevas perspectivas nuevas personas nuevas amistades es un cambio bastante bastante fuerte para ti algunos vais a tener de una manera mágica inesperada una llegada de dinero vas a ver cumplidos digamos tus metas tus objetivos y muchos sueños que tienes los vas a ver realizados ahora sí también te dice que dejes atrás un poquito los miedos y las preocupaciones que no te mantienen te mantienen muy lejos de sentirte feliz esos miedos no hay que tener miedo a nada ni a nadie estamos siempre protegidos haz nuevas actividades apúntate a actividades diferentes actividades en las que disfrutes en las que te proporcionen alegría felicidad y una nueva etapa está por empezar estás cerrando un ciclo estás cerrando estás dejando vas a dejar el pasado atrás para abrazar las nuevas oportunidades que llegan en un futuro bueno y tema sentimental tema sentimental bueno qué barbaridad es que lo primero que ha salido es vamos matrimonio así o sea que no sé la relación te van a pedir en las vacaciones matrimonio en una escapada te van a pedir matrimonio o sea que mejor imposible no es que es lo primero que ha salido es lo primero que ha salido viene también embarazo viene una energía de embarazo en un futuro próximo no mañana ni pasado a ver en un futuro próximo te digo para primavera hay una hay una energía de embarazo por aquí bueno estás muy sincronizado estás muy con mucha conexión con tu pareja con tu persona especial tienes muchísima conexión y todo lo que tienes en mente tus planes tus objetivos se van a hacer realidad por lo tanto felicidades bueno pues esto es lo que hay suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz con eso no 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 no